¡Ayer, ayer, ayer, ayer! Somos los patortillos y los creemos de la vida. Yo te traigo recambios de mis panales para no tener cosas banales y además una tarta con linda para la mamá más linda. Leche, te traigo y mis orejas. Además, mi requesión te gustará un montón. Traigo nueces y castanhas para comer por la mañana. Además, traigo membrillo para que cuando crezca el chiquillo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Esta noche tan especial se está llenando de gente el portal. Señor José, te he traído unas maderas para que construyas una cuna y así que pueda dormir el niño bajo la luz de la luz. Mirad, lleno su majestad. Gracias. 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 Que somos los 10 que llegamos a Uridente y que son los regalos para el niño surteniente. Oro, traeme el choro, y cienso yo, que soy gaspar, y la mira en la calle y arriba te sale. Y ahora te traemos un deseo de paz, amor y felicidad. Cantemos todos juntos para celebrar el comienzo de la Navidad. Muchas gracias a todos por venir a adorar a este niño chiquito que acaba de nacer. Gracias.